La democracia es muy importante porque si no fuese por la democracia José Manuel y yo en vez de dedicarnos al humor gráfico estaríamos ilustrando libros de texto de matemáticas para el segundo de ESO y cosas así eso para empezar es decir, la democracia es la condición esencial para que pueda haber una prensa libre en la cual haya una caricatura política que es a lo que nos dedicamos dicho esto el trabajo de humorista gráfico es ante todo un trabajo, una forma de ganarse la vida entonces, claro que hay limitaciones claro que hay un debate público que a lo mejor es muy áspero o muy desagradable en algunos temas y en los que tenemos que conducirnos con cuidado pero en fin, ahí también está nuestra propia responsabilidad tú sabes que tienes unos lectores determinados que estás en un medio determinado y dentro de ese margen o de ese marco pues dices tus cosas con la mayor honestidad posible ¿que alguna vez te tienes que morder la lengua? bueno, ¿y quién no? o sea que yo creo que este debate que tenemos continuamente sobre la libertad de expresión pues hay que tomárselo con naturalidad y con deportividad la mayor parte de los días hablamos de lo que queremos con toda franqueza y no nos preocupamos por más creo yo ¿cómo lo ves? pues yo veo que bueno aparte de lo que has comentado también hemos llegado a un momento por ejemplo de esos 40 años de democracia en los que la sociedad también ha ido evolucionando por supuesto no es lo mismo dibujar para un periódico con unos lectores un target determinado que en revistas satíricas eso también tienes que usar otro tipo de lenguaje y tal pero luego supongo que la libertad de expresión está también está también un poquito socavada por esta sociedad actual en la que se ofende muchísima gente no se ofende muchísima gente por cualquier cosa en la libertad de expresión yo la entiendo también porque bueno también la gente te puede discutir porque de eso es lo que estamos hablando pero yo veo que había unos tiempos unos tiempos pasados de los que la gente que había pasado es una guerra y tal esas ganas de libertad pues te decían había momentos fantásticos en los que un comunista muy acérrimo en una conversación donde había gente de derecha y tal pues podían expresar sus sus opiniones sobre todo se podían expresar también del otro lado de la derecha también lo que opinaban en contra de lo que decían y Santa Pascua yo veo que ahora lo que hay con una sociedad tan polarizada que eso se ha fomentado desde los partidos políticos lo que se hace es anular al contrario o sea no es que no esté interesado es que no quiero que te oiga nadie entonces esa es la parte en la que bueno pues después de haber tenido esa transición que ha sido tan beneficiosa para todos los órdenes sociales y hemos estado disfrutando de la prosperidad pues tenemos que pasar a un siguiente nivel un siguiente nivel que forma parte de compromiso de esta gente que aún no teniendo miedo porque no venga una guerra ¿vale? que no haya que pasarla otra vez para ver que hay que respetar al contrario ¿sabes qué pasa? que hemos perdido en nosotros antes había la comedia porque tú y yo al fin y al cabo ¿qué hacemos? hacemos comedia ¿no? hacemos intentamos hacer humor exige un soporte con el que todo el mundo se siente identificado como en la sociedad actual se ha dividido se ha dividido en grupos victimizados que cada uno lo que pide es poder esgrimiendo sus agravios eso impide el humor porque tú no puedes hacer chistes ni de grupos sociales ni laborales ni regionales porque siempre va a haber alguien que se sienta muy ofendido y que además utilice su sentimiento de ofensa para reivindicar para llamar la atención y eso dificulta muchísimo hacer humor pero muchísimo muchísimo y solo esos sectores pueden hacer bromas de sí mismos ¿no? sí es como tú no estás validado porque tú no sabes lo que yo sufro en fin pero al final también en la transición los humoristas gráficos lo comentabas tú antes ¿no? tienen tuvieron sus problemas de censura y sus límites para eso tenemos el ingenio el ingenio consiste en poder hablar de las cosas indirectamente o con alusiones con sobreentendidos entonces cuanta menos libertad mejor para el humor sí eso hace que porque que hace ser más siglo de oro o sea cuando ha habido más dificultades pues se ha avivado más el ingenio yo en esta época que yo creo que es bastante dura que no puedo decir que la transición no lo fuera por supuesto porque es con la gente con la que nosotros hemos aprendido y eran referentes nuestros se enfrentaban a una censura pero ahora es otra es una censura pues más generalizada la cancelación de la que exactamente la cancelación aniquilación del contrario no señores o sea claro puede ser yo no comparto muchas cosas que hacen otros pero no puedo pedir que no cuenten lo que tienen que decir eso es una esa es la paz la parte que todos tenemos también que superar el siguiente nivel del que yo decía de que sea de verdad que hay una conciencia democrática en la sociedad que yo creo que estas divisiones entre sectores y tal lo que nos han hecho es volver un poquito a las diferentes cavernas y que no les dejan salir de esos de esos conceptos porque claro si eres una te sientes víctima por todo pues a donde va donde va el humor sin embargo pues eso hay que estar dando ahí la batalla incluso incluso hay que sorprender a los que se suponen que son lectores tuyos que tú sabes que hay una gente unos lectores que se dividen tan bien pues en bandos y también hay que traicionarles que si hombre hay que traicionarles hay que decir es que yo estoy poniendo esta reflexión es que lo siento a mí lo que me gustaría es ponerte un interrogante no un papelito para que se lo lances al contrario el humor tiene que ser también tiene que tirar la piedra para que te caiga en la cabeza tiene que ser una forma de replantearnos nuestra propia realidad tienes que cuestionarte tus propias convicciones porque además también así avanza la civilización y el pensamiento replanteándose las cosas y para replantearse las cosas y poner en duda las verdades establecidas una herramienta que tenemos es el humor y y que hay más bonito que reírse de uno mismo el humor por una parte como tiene la intención lúdica se supone que tiene más libertad que una columna pero también el humor es una herramienta comunicativa de mucho éxito y entonces a un columnista se le permite ser excéntrico o decir un día una barbaridad que en un chiste sería mucho más escandaloso para el medio entonces tenemos que tener el freno de mano echado muchas veces si eso de que una imagen vale más que mis palabras esa imagen puede ser tan potente que exactamente que hay ciertas palabras que puedes ir deslizando en una columna pero sin embargo si tú dibujas algo de lo que aparece en una columna puede resultar como muy fuerte ¿no? claro eso es un tipo yo hay muchas veces que dice la censura o sea hay censura no puedo ir diciendo cualquier cosa que se me ocurre por la cabeza hay censura sensata yo no puedo decirle esto no va a llegar a mi mujer pero yo no puedo decirle muchas veces como ella sale de la peluquería no puedo ser sincero porque además me lo ha demostrado varias veces yo le he dicho y entonces se ha enfadado y dice ostras pues ¿qué pasa? que no soy libre no joder es que ese día no voy a comer no voy a poder comer tranquilo que yo también me hago la comida lo digo por si hay ofendidos de la peluquería ¿no te vayas de?